Cuando nos fuimos a la nave, nosotros nos ponemos un traje enaranjado que se llama Launch Entry osea es el traje de lanzamiento y de la entrada de nuevo del espacio a la tierra y porque nos ponemos este traje, nos ponemos porque es un traje muy importante como ven tiene un casco entonces al subir cerramos el casco y luego encendemos el aire que hay una manguerita aquí conectada de la cabina que nos echa aire adentro del traje, entonces adentro tenemos el aire que necesitamos para respirar eso lo necesitamos porque esta completamente sellado y a presión y si hay una fuga de aire en la cabina cuando estamos subiendo entonces nos podemos desmayar y hasta morir si no tenemos una protección como esto así ya la alarma suena que hay una fuga entonces nosotros no nos desmayamos podemos arreglar esa fuga y seguir adelante con nuestra misión y luego también como ven los trajes están bien sellados con un anillo de metal en el pescuezo aquí también en las muñecas de las manos también están sellados y también en las botas también hay unos anillos que se cierran y entonces todo está completamente cerrado aquí es una manguera de calificación que se le conecta de la cabina para que no se sobre caliente uno aquí se controla cuanto aire entra cuanto se infla uno y si se infla uno lo que empieza a pasar es que este anillo de metal empieza a tapar tu cara entonces con estas hebras empezamos a jalar para que el metal el anillo vaya bajando y estemos más a gusto podemos ver todo lo que tenemos que ver durante el ascenso o cuando entremos a la atmósfera entonces todo esto vean también como tenemos bolsitas aquí una bolsita tiene un radio de emergencia por si nos pasa algo malo en el aspecto de que la nave choque o algo nosotros tenemos comunicación apropia para poder que nos puedan rescatar también también tenemos un kit de sobrevivir allí que tiene poquita agua y cosas que se necesitan para que nos puedan encontrar una pistola para mandar una cosa hacia arriba y nos puedan encontrar entonces todo nuestro traje nos lo ponemos antes de subir a la nave y luego ir al espacio no más es ocho minutos y medio o sea en ocho minutos y medio estás a 500 kilómetros de altura viajando 25 mil kilómetros por hora ya estando así arriba en esos ocho minutos y medio ya estamos flotando en cero gravedad nos quitamos estos trajes y ya nos ponemos ropa normal como esta y empezamos a elaborar nuestra misión después de 14 días es tiempo de regresarnos a casa nos ponemos los trajes de nuevo nos sentamos en nuestras sillas y ya entramos a la atmósfera y entramos con los trajes y ya está Gracias.